Con esta atmósfera tan especial, les damos la bienvenida a los fichajes del Club Atlético de Madrid en sus equipos masculino y femenino. Muchísimas gracias a un Patleti. Vamos a presentar a esos nuevos fichajes de nuestro Atlético de Madrid femenino. Luani, Gio, Rosa Otermin, Tatiana Pinto, Fiamma Benitez, Sidney Jensen, Lauren Leal. Ella es Silvia Lloris, nuestra selfie camp. Es el momento de recibir a todo un campeón de la Eurocopa. Él es Robin Le Marmol. Ya lo estamos viendo hoy. El recibimiento es espectacular. Una misteriosa silueta en las redes sociales indicaba este verano que algo grande vendría al Atleti esta temporada. Recibimos a Alexander Solor. Es un sueño jugar aquí con esta visión en este estadio. Espero por muchos buenos momentos, muchos goles y mucho ganar partido. ¡Alexander! 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 Un auténtico pitbull en el terreno de fuego. Reventi Motero, recién llegado. ¿Lo queríais? ¡Lo tenemos! ¡Honor Navarro! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¡Hola! No hablo mucho español. Estoy muy feliz. ¡Ao ba, leti! Ahí está. Le tenemos aquí en nuestro estadio para disfrutar hoy de la presentación en nuestra casa de Julián. Campeón en el mundo, doble campeón de América, de Argentina, la araña, ya pica Julián. ¡Julián! 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 Bueno, buenas noches a todos. Es un honor estar acá. Y soy muy contento, es una emoción muy linda. Y vamos todos juntos el domingo. ¡Ao pa, leti! ¿Cómo van a sonar sus goles? Julián! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!